Y hoy que todos los tenemos como prostitutos, degenerados, inmorales, marco-tracicantes, el umpen, la basura de la nación gobernó este país, ¿qué ejemplos podría dar este Roberto Goldemuth? Y para que ustedes ubiquen, este delincuente, el Ola Sin Fuego, este delincuente que ofendió a todo el Ecuador, es Juan Carlos Camaño. Ubíquenlo, ubíquenlo, y donde lo vean, trátenlo como se merece, compatriotas, delincuentes, lo más bajo de la nación, guarda este país. Y todo pasaba por Sigma Digital, manejada por Juan Carlos Vascodes y Javier Sarmiento. No olvidar los nombres de estos troles, que son los que insultan, y que vamos a judicializarlos. Vamos a judicializarlos. Hemos logrado y estamos haciéndolo, captando todas las cuentas chuecas que nos ofenden, para descubrir el IPER de donde vienen. Vamos a meterlos a la cárcel a todos. Juan Carlos Vázquez, Javier Sarmiento, y el otro, Juan Carlos Camayo, Roberto Gugelmuth. Nicho de robos, en torno de las agencias digitales, también la temían a Mauri Chamorro, rojo con estos apellidos, y el padre de Mauri, y eso se manejaba de Jequito. Otra fue la agencia de Coining, en Bálsamos, en la calle Bálsamos, en Urdeza, que la tenemos detectada. ¿Y quién les daba el soporte viral? Sima, de Juan Carlos Vázquez, y Marcia Alvarado, hija de Vinicio. ¿Qué condición de dama y de mujer puede tener esta chica? ¿Degenerada? ¿Ofender a gente honesta, por dinero? ¿Y tú, Vinicio Alvarado, cómo puede ser tan canalla, de haber usado a tu propia hija, para infamar el honor de las personas? Se creían Superman, ¿verdad? Se jodieron. Utilizaban cuentas, ya sean reales, falsas, o automatizadas, para interactuar con los usuarios en las redes sociales. Creaban contenidos como imágenes, videos, o publicaciones de blog, y lo siguen creando. Tienen 600 hombres, y mensualmente le pagan a cada uno, 3 mil dólares. A los jefes, a los otros mil. Estamos hablando de 30 jefes a 3 mil dólares. Estamos hablando que están pagando 900 mil dólares, perdón, 90 mil dólares mensuales. Están pagando un millón de dólares anuales. Y en todos los empleados que tienen, otra millonada. Y ahora, dice que en el bolsillo de ellos, en realidad es el narcotráfico, que paga todo. En este informe, en la Universidad de Oxford, en Ecuador, el caso más conocido de la plataforma, somos más con el signo. O los guerreros digitales, como los denominaba el delincuente narcotraficante, Rafael Correa Delgado. Y nos denuncia que en Ecuador el gobierno lanzó un sitio web llamado Somos Más, para investigar y responder a los usuarios de redes sociales que criticaban al gobierno. El sitio web enviaba actualizaciones a los suscriptores cuando un usuario de medios de comunicación social criticaba al gobierno. permitiendo a los partidarios pro gobierno apuntar colectivamente a los disidentes políticos, dice el estudio. Tenían 120.000 cuentas computarizadas. Era todo un ataque brutal a la intimidad, a la privacidad, a la libertad de opinión de un simple delincuente, de un mamarracho que comía mango con sal y andaba pateando piedra sin tener posibilidad de trabajo, que no tenía mil hombres y trabajaba de taxista, y iba a pedirle plata a Gustavo Novoa de un don nadie, una basura, putrefacta. Y esta guerra digital que crearon con los dineros del pueblo ecuatoriano, donde gastaban centenares, millares de dólares, de millones de dólares, millares de millones de dólares en publicidad. Los comentarios de esas cuentas falsas se concentraron en hacer críticas a la prensa. 150.000 cuentas de Twitter y Facebook identificadas de estas 70.000 cuentas tenían 5 años de vida, 50.000 entre 2 y 3 años, y los restantes menos de 2 años. No importa que haya 150.000 cuentas, el problema es que lo manejaba un solo ser humano. Fernando Alvarado, Roberto Wilón, y todos los perros que he nombrado, Camaño. El tiempo de respuesta de un centro de este tipo, frente a un comentario en contra del gobierno de 10 a 15 minutos, durante las 24 horas del día, refería a la investigación de la ONG de Oxford. al interés de un simple hijo de la valiente que lo parieron, llamado Rafael Correa, enfermo, degenerado, mordoso, metido en la vida privada de todo el mundo, escuchando sus conversaciones y grabaciones, e insultando a cualquier dama, niño, caballero, que tenía que oponerse a él. ¿Qué te creías, imbécil, Calígula? ¿Qué te creías, imbécil? Mira dónde estás, bailando en minifaldas escocesas en Bélgica, como un perro. Si vinieras al Ecuador te ahogarías, porque te caerían, la gente te escupiría y de tanta saliva te ahogarías en la saliva. No tienes idea del daño que has causado, desgraciado. Ven acá, maricón. Ven acá. Si no tienes mi juicio, te va a durar poco, canalla. Canalla. Has destruido mi pasto, estoy indignado, canalla. En Ecuador se reportaron las empresas Troll Center, Enrivene, Percreas y Sigma Digital. Sigma es una empresa publicitaria identificada con el gobierno como Arroba del Patriota. La manejaba también Fernando Alvarado. Era un solo equipo de generados saqueando a este país y dándose contratos entre ellos para defender al gobierno con unas simples computadoras donde no existen seres humanos, donde no existen valientes, son diez pendejos, diez pendejos encalzados por los Alvarado y por Rafael Correa, por Patiño. Cada contrato que hacían con las empresas privadas que eran ellos mismos, cada uno, era cuando les daba la gana de 200 mil dólares. Facilito, se llevaron ahí decenas de millones de dólares. En Quito estaba en una oficina de la República y el senador funcionaba el Troll Center oficialista. Debe funcionar todavía. Ribene, Sociedad Anónima, es la empresa que tenía los contratos para esta actividad. Alvarado. Quien figuraba como gerente de esta empresa era un jordalero agrícola Manavita y Ribene estaba relacionada con la otra llamada Meraglia. Esta última estaba en Guayaquil en la misma dirección donde se ubicaban Percreas y Sigma Digital, o sea, donde el propio Fernando Alvarado. Qué bueno que resultaste para robar raterito, qué ofensa que eres para tu padre y tu madre que eran personas honorables. En el sexto piso del edificio número 361 para que sepan quiteños para ver si están ahí todavía. En el sexto piso del edificio número 361 de las calles República El Salvador y Moscú, la zona empresarial más exclusiva de Quito, funciona Ribeney, sociedad anónima que en el fondo la dirigen los hermanos Alvarado. Un oficinito a 80 metros cuadrados de extensión compartidos por jóvenes que trabajan cómodamente en mesas funcionales en la que se asientan sus comportadores personales. Lo malo de esto es que yo he denunciado en el 2012 que estos niños y chicas luego en ocasiones los fines de semana Correa y su manda los emborrachaban los ponían en orgías consumían drogas y a muchos de ellos las usaban sexualmente. Uno de esos cacet videos de troles sexuales metrosexuales chilenos muchachos de 20 años fue capturado por Quinto Pazmiñón y por eso Patiño lo mató. Ribeney sociedad anónima es una empresa que registra dos accionistas Carlos Carlos Enrique Vanegas Quiñones y Carlos Amaury Venegas Chamorro son padre e hijo que comparten las acciones de la compañía empleados de arreglado de 800 dólares suscrito al capital pero tres veces después el 25 de noviembre firmó un contrato con el Ministerio de Sectores Estatóricos por 247 mil dólares y Managlia se constituyó en 2011 hasta 2014 registraba contratos con el Estado por cerca de 2 millones de dólares la empresa esta en primera instancia registró dirección en Guayaquil en circunvalación 615 Las Monas en 2012 en Managlia Sociedad Anónima la Movilidad Reina en especial firmó un contrato por 1 millón 170 mil 560 dólares aquí tenemos el contrato existen además contratos complementarios por 270 mil dólares para incluir luego siete contratos con el Estado en el 2013 y en el 2014 que sumaron 860 o sea estos robaban en todos lados es que no solamente la publicidad eran los contratos para los troles costaban millones de dólares al fuego con varias compañías luego Managlia recibió el Flopet una invitación directa para una campaña de medios y fue adjudicado un contrato se utilizaban fuerzas armadas policía instituciones de seguro social bueno 501 mil ochenta y nueve dólares para la ejecución el 21 de noviembre esa es la pregunta ¿qué policía puede hacer a Flopet? la gente que viaja en Flopet que es empresa pública de servicio el 21 de noviembre 2013 el IES adjudicó el IES a Medaglia el contrato de régimen especial número el contrato fue firmado ¿saben por quién? por el niñito que construyó una casa en medio millón de dólares y no sabe cómo consiguió la plata y que hoy está preso José Iván Espinel Molina primo de los hermanos Alvarado Espinel en calidad de director provincial de 10 guayas por 98 mil dólares y en 2014 se valoró por 161 mil 76 dólares todo lo que se ha detectado porque esto es una cosa terrible de la forma que han saqueado el Ecuador es que estos desgraciados se vienen a correr por dinero te han comprobado que no hay corrista que haya trabajado por causa sino por dinero todo corrista ladrón un millón de los detectados 645 mil dólares recibió el delincuente este Patricio Mary Mary Maribel aquí está la foto este ladrón degenerado mugroso sucio sucio pobre madre tener que haber parido en una noche bestial esta rata imagínense ahí está por eso es que habla y grita el delincuente creando campañas que luego repiten es que sale 644 mil dólares se Gracias por ver el video.